Atacaron a una niña de 8 años mientras su padre dormía. La violaron. Pruebas concluyentes. Encajaba como un guante. Un joven condenado a 40 años de cárcel. No entendía cómo me habían podido declarar culpable. ¿Podrá un equipo de abogados y estudiantes descubrir la verdad tras 15 años? Teníamos un mes para desmontar todo el caso. Había un inocente entre rejas. Había que llegar al fondo del caso. Crímenes imperfectos. Jimmy Ray Bromgaard. Reclusos de todo el país recurren al proyecto Inocencia. Y las pruebas de ADN demuestran su inocencia. Podemos fiar de estas pruebas. Entre los miles que juran ser inocentes está Jimmy Ray Bromgaard. Su historia comienza en 1987. Es una fría tarde de marzo en Billings, Montana. En Virginia Lane, una tranquila calle al norte de la ciudad, una familia se dispone a acostarse. Al día siguiente tenían clase y se acostaba a las 9. En la habitación, un padre acuesta a su hija de 8 años. Le di las buenas noches y que soñara con los angelitos. Luego me metí en la cama y me quedé profundamente dormido. A 12 calles, un coche se detiene en el 28 de la avenida Alderson. A las 11, la noche está empezando para el joven Jimmy Ray Bromgaard. Salió con unos amigos a la bolera. Fueron a beber, a pasarlo bien. Jimmy se escapaba de casa y se iba con sus amigos. Aún no podían ir de bares, así que hacían botellón. En algún momento de la madrugada, Jimmy Bromgaard regresa a casa. Mientras tanto, en Virginia Lane, la niña de 8 años se despierta y ve a un desconocido en la puerta de su habitación. El hombre se le acerca, le coge el cinturón del albornoz y la ata. Si no te estás callada, te mataré, le dice. Y comete un acto atroz. El intruso viola a la niña. El ataque dura 15 minutos. En cuanto el hombre se marcha, la niña corre con su padre. Me desperté y me estaba mirando. Tenía una mirada muy seria, muy intensa y me dijo, Papá, ha venido un hombre a... Ha venido un hombre a mi habitación y me ha besado por todas partes. Al principio, su padre no la entiende. Le dije que a veces los sueños parecen muy reales. Y me miró y casi se puso a gritar y me dijo que no había sido un sueño. En el baño, el padre descubre algo alarmante. Vi un palo que sujetaba la ventana y entonces supe que había entrado alguien. La habían violado. De inmediato, el padre de la niña llama a la policía. Poco después de las 5 de la madrugada, los inspectores llegan e interrogan a la pequeña. Describe a su atacante con todo detalle. La policía recoge huellas tactilares de la contraventana y el alféizar. Buscaron huellas en el pasillo del baño, en las escaleras, en la habitación, en toda la casa. Los inspectores recogen pruebas de la habitación. Sábanas, un calcetín, su ropa interior y el alborno. El policía dobló con cuidado la sábana y las almohadas y lo envió al laboratorio para analizarlo. La policía también descubre que el bolso de la madre ha desaparecido. Se llevan a la niña al hospital donde confirman que la han violado. En comisaría, un inspector trabaja con la víctima para crear un retrato robot del atacante. La niña dio una descripción muy precisa. Llevaba bigote y tenía la cara grabada. La persona que violó a mi hija tenía la cara grabada, como los adolescentes que tienen acné. El retrato resulta familiar a los agentes. En cuanto tuvieron el retrato robot, un agente de policía dijo, ese se parece a Jimmy Ray Bromgaard. En Billings se conoce a Jimmy Bromgaard y a sus amigos por causar problemas y cometer hurto. Nunca robamos por dinero. Era por hacer algo. Nos íbamos a un garaje y buscábamos coches sin cerrar para darnos un paseo y divertirnos. Cuatro días más tarde, la policía tiene la primera prueba. Un testimonio encontró la chequera de la madre a media calle de casa de Bromgaard. Centrándose en el sospechoso, los inspectores enseñan el retrato robot a los vecinos de Bromgaard. Había un viejo que vivía en la casa de al lado. No nos llevábamos muy bien porque yo era problemático. Él les dijo que se parecía a mí. En esa época, Bromgaard, que estudiaba en el instituto, estaba encerrado en la prisión del condado por un delito menor. Jimmy se peleó en el instituto. Le detuvieron y le metieron en la cárcel. En cuanto la policía puede llevar a la víctima a comisaría, piden a Bromgaard que participe en una rueda de reconocimiento. Él ni siquiera sabe que es sospechoso. Cuando el policía me preguntó si quería participar en una rueda de reconocimiento, le dije que sí. Así que me llevaron a una sala donde nos dieron un papel. Nos tuvimos que poner en fila y girarnos a ambos lados. Lee lo que está escrito. Si no estás callada, te mataré. La víctima observa a los seis hombres cuando se adelantan. Lee lo que está en el papel. Si no estás callada, te mataré. Cuando Bromgaard habla, la niña se asusta. El inspector le pregunta si ve a su atacante en la rueda y dice, el número cinco, Jimmy Ray Bromgaard. Cuando se acercó él, ella se asustó. Supe que había convencido a la policía. Les quedó bastante claro que era él. Pero cuando los inspectores le hacen más preguntas, la niña admite no estar segura al cien por cien. Le siguen enseñando la cinta de los hombres que participaron en la rueda de reconocimiento. Cuanto más veía esa cinta, menos claro lo tenía. Seis días después, aún encerrado por la pelea en el instituto, Bromgaard accede a que le tomen muestras de sangre, saliva, cabello y vello público. Les di todas las pruebas que necesitaban. En abril de 1987, al terminar su detención, Bromgaard queda libre y regresa a casa. Hacía tiempo que Jimmy Bromgaard era sospechoso. La policía creía que había sido él. No sabíamos por qué no le habían detenido, pero parece ser que no había suficientes pruebas. Sin embargo, tres semanas después, el fiscal del distrito recibe la prueba que necesita. El laboratorio ha encontrado coincidencia entre algunos pelos de las sábanas de la víctima y los de Jimmy Ray Bromgaard. Los agentes van a casa de Bromgaard con una orden de detención. De repente me di cuenta de que había policías por todas partes con armas. No sabía qué estaba pasando. Me esposaron, me leyeron mis derechos y me llevaron a la cárcel. Cuando llegué de trabajar, el padrastro de Jimmy me dijo que le habían detenido por la violación. A mí me costaba mucho creer que alguien pudiera imaginar que había sido él. Una cosa es robar un coche, otra muy distinta es violar a alguien, especialmente a una niña. Jimmy era un monstruo. Había hecho algo horrible. Bromgaard vuelve a ingresar en la cárcel del condado, esta vez acusado de un crimen atroz. El tribunal designa a un defensor de oficio, John Adams. John Adams llevaba dos años defendiendo casos y era un abogado bastante competente. Jimmy Ray Bromgaard tenía un abogado muy conocido, muy respetado. Supe que John Adams le iba a defender y pensé, bueno, tiene un buen abogado. Cuando se terminara el juicio me iría a casa, cada vez quedaba menos. Bromgaard no lo sabe, pero su vida está a punto de cambiar de manera terrible. John Adams era conocido como John a la cárcel Adams y era por algo. Subjet número 5, un paso adelante. Vete y vete a la puerta a la derecha. El Proyecto Inocencia, un equipo de abogados y estudiantes de derecho, investiga el caso de Jimmy Ray Bromgaard, un adolescente que jura ser inocente de la violación de una niña. Lo primero que hacen es revisar el juicio. El juez encargado, Todd Bogh, cree que el abogado de Bromgaard, John Adams, le representó bien. El señor Adams le dio una buena defensa. Supo llamar el caso. Pero por lo que descubren en Proyecto Inocencia, la actuación de John Adams fue deplorable. John Adams no estaba capacitado para ningún caso serio. John Adams no me dijo nada más que, declárate culpable, te conseguiré un buen trato. Una de las veces que hablé con John Adams, me dijo que creía que Jimmy era inocente, pero que no sabía cómo defenderle. Y me preguntó si se me ocurría alguna idea. John Adams era conocido como John a la cárcel Adams. Y se le conocía por ese sobrenombre, porque no hacía nada por sus clientes. Era famoso por ser un abogado incompetente e ineficaz. ¿Quién era el experto de la defensa? El Proyecto Inocencia investiga a fondo el sistema de defensa pública de Montana en esa época. Si eras abogado de oficio, recibías unos honorarios fijos. Te daban mil dólares, tanto si trabajabas diez horas, como si trabajabas cien. Así que no había ningún incentivo para intentar hacer un buen trabajo. Adams y el condado entraban en ese sistema. Además de no haberse preparado el caso, Adams lo empeoró aún más durante el juicio. El primer día, la acusación hizo un discurso de presentación impresionante, detallando la atroz violación de una niña. El abogado de la defensa, John Adams, ni siquiera se levanta de la silla para responder. El señor Adams no hizo discurso de presentación. Por la razón que sea, consideró que les favorecía más presentar directamente las pruebas, en vez de hacer un discurso inicial. Todos los estudios realizados concluyen que muchos miembros del jurado toman una decisión tras escuchar el discurso de presentación de las dos partes. Y si una parte no da el discurso de presentación, no hay dos partes. En la mesa de la acusación tenían todas las pruebas, muchos libros. En la nuestra, todo lo que teníamos era el cuaderno de Adams y un bolígrafo. Y en el cuaderno no había nada escrito. Con cada detalle del crimen, el jurado se indigna más. Fue bastante, bastante gráfico. Fue muy difícil averiguar qué había pasado. Es el caso de una niña a la que atacan brutalmente en su propia casa, mientras su padre duerme en otra habitación. Te provoca muchas emociones. Yo tengo nietos, ¿sabes? Es de esos casos en los que piensas, me podría haber pasado. La víctima cuenta el jurado que escogió a Jimmy Ray Bromgardt en una rueda de reconocimiento, pero admite no estar segura de que sea él. Era una niña inteligente. Dijo que estaba segura hasta cierto punto, pero cuando le volvieron a preguntar, se retractó y dijo no estar tan segura. Dijo estar el 65% segura de que Jimmy era quien la había violado. En el turno de preguntas, la niña sorprende a todo el mundo. Al final, cuando la acusación la interrogó y le dijo, olvídate de esas cifras, ¿estás muy segura? Y ella dijo, no mucho. La acusación refuerza su teoría centrándose en el recorrido del violador. Encontraron objetos del bolso de la señora y siguieron el rastro hasta la casa del acusado. La policía reprodujo un itinerario lógico desde la casa de la víctima hasta la de Bromgardt. Pero en Proyecto Inocencia, se dan cuenta de que Adams dejó pasar una gran oportunidad cuando se habla de las huellas dactilares halladas en el lugar del crimen. Las huellas no coinciden con las de Jimmy Ray Bromgardt. Pero Adams no indaga en este punto. Ese debería haber sido uno de los puntos cruciales para demostrar la inocencia de Jimmy Ray Bromgardt. Y Adams no lo utilizó. Con un testigo ocular dudoso y pocas pruebas, la acusación contra Bromgardt sigue pareciendo poco sólida. Al final del día estaba convencida de que Jimmy saldría libre porque no puede ser que un testigo diga no estoy segura de que fuera él y que lo metan en la cárcel. Pero el segundo día, el juicio da un giro inesperado. Un forense llamado Arnold Melnikoff sube al estrado. Arnold Melnikoff era el director del laboratorio criminalístico. Había analizado los cabellos de ese caso en concreto. Era un experto. Se había preparado en el FBI y en otras instituciones. Melnikoff testifica que examinó un pelo púbico y un cabello encontrados en las sábanas de la luna. Y concluye que coinciden con las muestras tomadas a Jimmy Ray Bromgardt. Cuando vi esas muestras de pelo me dije, Dios mío, son idénticas. Melnikoff también afirma que las posibilidades de que ese pelo sea de alguien que no sea Bromgardt son de una entre 10.000. No se puede obtener suficiente información de un pelo para situar a una persona en un lugar. Pero dijo que cuando tienes pelo de dos partes distintas de un cuerpo quería decir que había una posibilidad entre 10.000 de que no hubiera sido Jimmy Bromgardt. Había sido él. Miré a mi alrededor y vi que todo el mundo estaba bastante sorprendido por las muestras de pelo por cómo coincidía. Quizá antes dudaba pero cuando Melnikoff bajó del estrado tenía muy claro que Jimmy Bromgardt era el que lo había hecho. La declaración de Melnikoff es crucial y sobrecogedora pero Adams no llama ni a un solo testigo para rebatirle. John Adams debería haber llamado a un experto cualificado para rebatir las muestras. En contraste con los 19 testigos de la acusación Adams solo subió a tres al estrado. Yo, mi madre y mi padrastro. Vaya lista. La defensa del señor Bromgardt fue decir que no había sido él. Dijo que no había sido él y que ni siquiera estaba cerca. Un jurado puede oír eso y pensar pues claro, ¿qué va a decir? Vi por sentado que Adams sabía lo que hacía. Pensaba en lo que el sistema nos dice. No puedes ir a la cárcel por algo que no has hecho. Cuando el caso queda en manos del jurado Bromgardt no parece tenerlo muy bien. Cuando deliberamos estaba muy claro que todo el mundo creía que era claramente culpable. Me pareció que lo podríamos tener decidido en cinco minutos. El jurado regresa con el veredicto pero cuando vuelve a entrar todo el mundo en la sala falta una persona. John Adams. Mientras el futuro de Bromgardt pende de un hilo Adams está viviendo. Encontraron a John Adams en el Bar Empire. John Adams prefería sentarse en la barra de un bar que en la sala. Cuando Adams regresa a la sala el jurado emite su veredicto. Encontramos al acusado Jimmy Ray Bromgardt culpable. Me quedé de piedra. No entendía lo que estaban diciendo. Jimmy Ray Bromgardt culpable. Recuerdo que leyeron el veredicto y pensé ¿cómo ha podido pasar esto? Fue desgarrador pensar que a Jimmy iban a condenarle por violación porque yo sabía que él no podría hacer una cosa así. Jimmy Ray nunca se comportó como si estuviera arrepentido. Quizá otros miembros del jurado lo vieran de otra manera pero a mí me pareció que se comportaba como si no tuviera importancia. Solamente recuerdo a ese personaje triste con la cara grabada que había hecho algo horrible y la vida tan miserable que tenía y lo mala persona que era me daba asco. Condenado por agresión sexual Jimmy Ray Bromgardt recibe una dura sentencia. El día después de mi 19º cumpleaños me sentenciaron a 40 años en la prisión estatal. A Jimmy le envían a la famosa prisión de Deer Lodge. Siempre se va a por los pederastas. En esa época la cárcel era violenta daba miedo. ¿Podrá el proyecto Inocencia salvar a Jimmy Ray Bromgardt antes de que la cárcel termine con él? Cuando llegas todos te están esperando. Cuando subes la colina y ves Deer Lodge es como una ciudad. Hay luces por todas partes. Ves unas rejas enormes, alambre y torres de vigilancia. Estaba asustado. Sabía que ahí dentro había gente muy dura. En 1987 la prisión de Montana era Deer Lodge y no había ninguna más. Estaba asustado pero nunca había estado en la cárcel así que no sabía cómo era. No sabía si sería peor que los centros de detención. Los recién llegados van al pasillo de los pececillos. Eres un pececillo nuevo en un estanque grande. Un pececillo es un preso nuevo que no sabe nada. Los prisioneros del pasillo van de blanco. Todo el mundo ve que eres nuevo. Marca a la gente el tipo. Los criminales más violentos de Montana saben de Bromgart incluso antes de que llegue. Todo el mundo en la prisión recibe el periódico. Yo salí en primera plana tres días seguidos así que todos sabían por qué me iban a encerrar. Cuando llegas te están esperando. Como violador de niños Bromgart está en lo más bajo de la sociedad de la cárcel. El código de la prisión indica que su vida será un calvario. No tardé mucho en ver que no era de los más populares de la cárcel. Los demás presos atacan repetidamente a Bromgart. Empieza a temer por su vida a medida que los ataques empiezan a ser más violentos. Un tío me llamó pederasta y me rompió la mandíbula. El sistema no toleraba a los débiles o a los que parecían ser débiles. Me rompieron la nariz varias veces. La última vez ni siquiera sangre. Desesperado y asustado Bromgart se da cuenta de que si quiere seguir vivo solamente le queda enfrentarse al prisionero más peligroso de la cárcel. Le golpeé detrás de la cabeza y le di un par de golpes más. Le rompí el pómulo y le partí algo más. Estaba muerto de miedo. De no haberlo hecho habría tenido muchos más problemas y podría haber acabado muerto. Con el tiempo Bromgart se resigna lentamente a la vida entre rejas. Cuando llevaba algunos años encerrado me di cuenta de que no saldría jamás. Había empezado a hacer ejercicio hacerme tatuajes cuanto más fuerte y tatuado estaba más fácil era todo. Yo estaba harto de que le dieran palizas y ya pensaba como un preso. Al final conseguí que se me tuviera todo el respeto que un pederasta puede conseguir en la cárcel. Pero cuanto más se adapta Jimmy a la vida en la cárcel más difícil resulta seguir en contacto con el mundo exterior. Hablaba con mi madre una vez al mes. Alguna vez pasé hasta un par de años sin hablar con ella. Era más fácil. La única esperanza de Bromgart son sus apelaciones. Cuando me sentenciaron mi abogado John Adams constató que no tenía intención de apelar. La ley obligaba a Adams a presentar una apelación pero hace años que Bromgart no sabe nada de su abogado. Cuando Jimmy escribe al secretario judicial para saber en qué punto está su caso le dan una noticia abrumadora. Mi abogado no se presentó a mi apelación así que mi apelación estaba perdida. Jimmy se niega a rendirse y presenta una petición de revisión de condena. Su queja principal la inadecuada labor de John Adams. El Tribunal Supremo asigna al abogado Bill Hooks para que evalúe la queja de Bromgart. Me reuní con Jimmy y conseguí una transcripción del juicio. A Hooks le sorprenden enseguida varios aspectos del caso. En realidad no había ninguna prueba que relacionara a Jimmy con el crimen aparte de la identificación muy poco fiable del testigo ocular y las muestras de pelo. La comparación de unas muestras de pelo no debería bastar para condenar a un hombre por ningún delito. Hooks solicita que se permita otra apelación a Bromgart. El Tribunal Supremo accede. Bill empezó a hacer lo necesario para apelar. Pero Hooks tiene ciertas limitaciones. Solamente puede sacar temas tratados en el juicio original. La terrible defensa de John Adams le deja poco espacio para maniobrar. Tenía las manos atadas por la transcripción del juicio. Si el abogado no hace nada en el juicio no se puede trabajar con nada en la apelación. En Montana hay que desear lo mejor y esperar lo peor. Mientras tanto a Bromgart le envían a una prisión privada en Arizona por exceso de internos en Deer Lodge. Para él las cosas van de mal en peor. La cárcel de Arizona era para delincuentes sexuales. Una cárcel llena de delincuentes sexuales. Si pensamos en los círculos del infierno ese está bastante cerca del centro. Jimmy debe participar en el programa para delincuentes sexuales para optar a la condicional. Tenía que sentarme y escuchar sus historias de enfermos. Se tragó el orgullo y accedió a ir a pesar de lo ofensivas que eran. El tío que tenía al lado era la tercera o cuarta vez que estaba allí por atacar a niños. Los ataba y los dejaba una semana en el armario y luego les hacía lo que quería. Aunque se juega a obtener la condicional Jimmy se niega a seguir con el programa. Me daba igual no pensaba volver. A cientos de kilómetros en Montana el tribunal rechaza todas las apelaciones de Bromgaard. Para Jimmy Ray Bromgaard se acabó la esperanza. Agotamos todas las vías que nos ofrecía el sistema judicial estatal ya no podíamos hacer nada más. Parece que ya no hay esperanza hasta que una noticia en televisión lo cambia todo. En las noticias dijeron algo sobre las pruebas de ADN y el proyecto Inocencia. Un grupo de abogados y estudiantes de derecho llevaban el proyecto Inocencia que investigaba casos de condenas injustas. Gracias a los avances en la tecnología del ADN estaban sacando a gente inocente de la cárcel. Bromgaard llama Bill Hooks. Le pedí que me pusiera en contacto con ellos fue como disparar a ciegas no esperaba mucho pero tenía ciertas esperanzas. Hook se da cuenta de que esta es la última oportunidad de demostrar su inocencia. Les escribí una carta preguntándoles si les interesaría echar un vistazo al caso involucrarse de alguna manera les dije que les proporcionaría todo lo que necesitaran. En proyecto Inocencia tienen unas preguntas cruciales. ¿Tenemos muestras? ¿Son cruciales para el veredicto? Si es así las comprobamos y descubrimos si alguien cometió o no un crimen. En mi caso había muestras había pelo había semen y había sangre. Vimos que este caso era ideal para hacer las pruebas de ADN. En junio de 2000 tras 13 años en la cárcel el proyecto Inocencia acepta su caso. Decidieron hacer las pruebas de ADN y reunir todas las muestras. Bromgaard tiene la última oportunidad de limpiar su nombre. De no ser por el proyecto Inocencia jamás habría salido de la cárcel. El proyecto Inocencia acepta casos en los que hay muestras de ADN disponibles confirmándolas o rebatiéndolas sabremos si la persona es inocente o no. Pero no es fácil. Los estudiantes deben perseguir a abogados, policías, técnicos de laboratorio cualquiera que pueda llevarles hasta las pruebas. Tienes que perseguir a esa gente y decirles escuche alguien está esperando continuar con su vida. Estás en Nueva York y tienes un caso de 1984 o 1989 de otro estado y en algún lugar de un almacén que seguramente se ha trasladado cinco veces hay unas pruebas de una violación que necesitas encontrar. Y con miles de presos de todo el país que harían lo que fuera para salir no todas las peticiones de inocencia son legítimas. Si tienes seis casos seguramente tienes tres en los que la persona no es inocente así que en muchos casos te lo planteas. Pero esta vez no hay duda. El caso de Jimmy destacó estábamos seguros de que era inocente. La estudiante Tobacern se da cuenta de que el resto de estudiantes que trabajan en el caso se han centrado en el pelo encontrado en el lugar del crimen y habían llegado a un callejón sin salida. Ella sigue investigando. Leí varias veces el informe y descubrí que había una vía que no habíamos indagado. Tobac descubre que el pelo no es la única muestra que se recogió en la habitación. Había ropa interior con una mancha de semen y nadie se había molestado en averiguar si aún existía. En el juicio a Bromgaard un serólogo testificó que había analizado la muestra y que el resultado no era concluyente. La serología al contrario de ADN no era una prueba muy fiable. Entonces no había pruebas de ADN. La tecnología ha avanzado considerablemente. Hoy en día con esas muestras con la cantidad de pruebas que puedes hacer y de información que puedes obtener en contraposición a lo que conseguías en los años 80 la diferencia es apabullante. Tova decide encontrar esa prueba decisiva esté donde esté. Pensaba hacer todas las llamadas y escribir todas las cartas que hiciera falta para encontrarla. Tova era una estudiante extraordinaria y obstinada. En cuanto se metió en el caso y empezó a buscar pruebas estaba claro que las encontraría. Mientras en el proyecto Inocencia buscan las pruebas a Jimmy le vuelven a trasladar a la prisión estatal de Montana. Puesto que ya no puede hacer nada por su caso solamente le queda cumplir condena pero mientras se espera un encuentro con una guarda de la prisión le cambia la vida. Decidí ir a trabajar a la cocina buscarme algo que hacer. Vino a trabajar a la cocina donde trabajaba yo. Jimmy conoce a una guarda que acaba de empezar a trabajar en la prisión. El primer día que fui a la cocina vi a Lashon cada vez que yo le miraba él me estaba mirando a mí. Era muy guapa y también olía muy bien. Nos pasábamos el rato hablando. Le pregunté por qué estaba allí. Me dijo bueno, soy inocente y yo le dije eso lo oigo 380 veces al día y él me dijo bueno, nunca lo has oído de mí y fue como lo dijo se me metió directamente en el alma le creí le creí y sin más. Las relaciones entre prisioneros y guardas están prohibidas tenían que mantener su relación en secreto. No parecía que estuviéramos juntos. El proyecto Inocencia por fin avanza en el caso de Bromgar. Intenté ponerme en contacto con una trabajadora del laboratorio para ver si conservaba la ropa interior con la mancha de semen. Tras una búsqueda extenuante Tova recibe una gran noticia. Me dijo que tenían muestras congeladas y tenían una muestra que el fiscal aseguraba que pertenecía al violador. Tova me dijo que habían encontrado la prueba. Me alegré mucho porque sabía que el resultado demostraría que era inocente. Fue genial averiguar que tenían la muestra que se había respetado la cadena de custodia y que estaban dispuestos a analizarla. Fue una gran noticia. Pero la emoción dura poco. Dijeron que el análisis costaría 7000 dólares. En los inicios del proyecto Inocencia íbamos muy justos de dinero. No teníamos dinero para pagar las pruebas de ADN de todos los casos. Les dije que no tenía dinero y dijeron ¿conoces a alguien que pueda conseguirlo? Y les dije que no. Les dije mi familia no tiene dinero y colgué el teléfono. Me imaginé que sería la última vez que hablaba con ellos. Tras 15 años en la cárcel con la justicia al alcance de la mano la búsqueda de Bromgar llega a un punto muerto. Hará falta la ayuda de un desconocido para reactivar el caso. Si conseguíamos analizar el semen y se demostraba que no era de Jimmy quedaba exculpado. Si podíamos analizar el semen un sabríamos si Jimmy era culpable o inocente. Pero la prueba cuesta 7000 dólares un dinero que Jimmy Ray Bromgar no tiene. Emelport cobraba un dólar con 25 al día no tenía nada. Yo no tenía ese dinero. Nadie tenía dinero para pagar la prueba de ADN. Incapaz de conseguir tanto dinero Jimmy no tiene a quien acudir. Pero aún hay esperanza. Al otro lado del país un hombre de negocios llamado Fred Horn lee sobre el proyecto Inocencia y decide involucrarse. Era una organización que trabajaba para liberar a gente que se demuestra que es inocente más allá de toda duda razonable gracias a la ciencia. Horn había estado encerrado injustamente durante tres meses. Había pasado tres meses en la cárcel por algo que no había hecho y sabía que el sistema no funcionaba bien. Siempre había dicho eso de encerrarles y tirar la llave. Tener que pasar esa temporada en la cárcel sabiendo que se podía encerrar a gente inocente me hizo reaccionar. Cuando Horn conoce el caso de Jimmy sabe lo que tiene que hacer. Quiero hablar con Jimmy Bromgan. Donó el dinero para las pruebas. El caso de Jimmy es increíble. Me pareció que era lo mejor. La mejor manera que tenía de gastarme ese dinero. Por fin había luz al final del túnel. En agosto de 2002 con el dinero necesario el laboratorio criminalístico de Montana libera las muestras para analizarlas. Proyecto Inocencia las envía a un laboratorio de California. Tras 15 años Jimmy Ray Bromgan confía en que los análisis le exonerarán y será libre. Un mes después el laboratorio da los resultados. El ADN no era de Jimmy Ray Bromgan el responsable de la violación es otra persona. Me dijeron que el resultado era negativo que estaba descartado y me iban a soltar. Yo no sabía qué decir. Me quedé allí sentado intentando no llorar. Sabía que iba a salir y estaba de buen humor. Estuvo muy bien. Pero Bromgan aún no puede quedar libre. El estado de Montana también debe analizar las pruebas. No sabíamos nada de ese laboratorio de California en concreto. Queríamos verificar personalmente que el resultado era fiable. Pero Proyecto Inocencia no espera. Ahora que se ha demostrado la inocencia de Jimmy inician una investigación para ver qué falló en el juicio. Teníamos un mes para estudiar todo el caso. La investigación, los abogados y el encarcelamiento de Jimmy Ray Bromgan teníamos que llegar al fondo del caso. En Proyecto Inocencia se centran en la labor del abogado de Jimmy John Adams. Enseguida nos dimos cuenta de que ese abogado no había hecho nada para demostrar la inocencia de Jimmy Ray. Examinan el caso en profundidad y se dan cuenta de que la clave de la sentencia fue el científico forense, Arnold Melnikoff. Vimos que el jurado se había apoyado en el experto en muestras. Melnikoff había dicho que las posibilidades de que el pelo encontrado en el lugar de los hechos no fuera de Bromgart era de una entre cien. Como Melnikoff no encontró una coincidencia sino dos multiplicó las posibilidades. ¿El resultado? Las posibilidades de que el culpable no fuera Jimmy eran, según dijo, de una entre diez mil. Cuando Melnikoff vio esos datos a Jimmy se le pusieron las cosas muy difíciles. Pero lo que Melnikoff presentó como una opinión experta era una patraña. El señor Melnikoff se dedicó a utilizar estadísticas inventadas, probabilidades inventadas. Cuando Proyecto Inocencia consulta a los expertos más importantes del país en materia de pelo ven que el uso que Melnikoff hizo de las estadísticas fue infundado. No sirve para las estadísticas, no sirve para la ciencia forense, no sirve para comprender la ciencia del pelo. Es imposible decir lo que dijo él. Se inventó las cifras. En Proyecto Inocencia piden al FBI que vuelva a analizar el pelo que Melnikoff atribuyó a Bromgart. Conclusión, el pelo es distinto al de Bromgart. De hecho, es posible que perteneciera a la víctima. La realidad es que ese pelo no se parecía en nada. Melnikoff no solo se inventó las cifras, también resultó ser incompetente en el análisis microscópico del pelo. Mientras, Bromgart espera los resultados estatales. No sabía cuánto tardaría el Estado en rehacer los análisis. Yo simplemente esperaba. Esperaba salir. Pero cuando Jimmy cree que los 15 años de pesadilla se acaban, seis guardas se lo llevan y le ponen unos grilletes. Me encadenaron. Me dijeron que me metían en el agujero porque me estaban investigando. Nada más. Le encierran en una celda de aislamiento y le cortan toda relación con el exterior. Cuatro días después le permiten hacer una llamada. Llamen inmediatamente a Proyecto Inocencia y le dan una noticia increíble. Hablé con Peter Neufeld y me dijo que ya habían salido los análisis del Estado y que me exculpaban. Cuando el Estado vio que tenían encerrado al hombre equivocado tuvieron que separarle del resto de internos de la prisión. Si alguien le atacaba podría denunciarles porque era inocente y no debía estar en la cárcel. Yo no debía estar allí con asesinos y violadores no era un criminal. Finalmente tras 15 años Jimmy Ray Bromgaard está a punto de ser un hombre libre. Está claro que el ADN no era del señor Bromgaard pero eso no implica que no lo hiciera él. En vista de los resultados el Estado de Montana accede a retirar todos los cargos. Nuestra decisión no se basó en que el señor Bromgaard era inocente sino que no había pruebas suficientes para demostrar que era culpable de los cargos. La prueba de ADN del semen en la ropa interior de la niña anula cualquier prueba contra Jimmy Ray Bromgaard. Todo el mundo estuvo de acuerdo en desestimar el caso y dejar libre al señor Bromgaard. En octubre de 2002 Jimmy se presenta ante el mismo juez que le sentenció 15 años atrás. Señor Bromgaard en nombre de los ciudadanos del Estado de Montana le presento nuestras disculpas. El acusado queda libre a partir de este momento. y el juez me dejó libre. Jimmy Ray Bromgaard da su primer paso a libertad en 15 años. Se dirigió a la gente a la que quería y pudo abrazarles sin restricciones. Casi lloro. Ese día Jimmy se vio con Lashon la guarda de prisiones que creyó en él desde el principio. Lo único en lo que pensaba era que tenía que encontrar a Lashon. Y me vio y me sonrió por fin podíamos estar juntos. En su primera noche de libertad Jimmy solo pide ir a una piscina por primera vez desde que era adolescente. Una de las cosas que más echaba de menos estando encerrado era poder ir a nadar. Me gustaba. Hacía mucho tiempo que no estaba en aguas tan profundas. Pero la historia de Jimmy no termina aquí. Para Proyecto Inocencia la liberación de Bromgaard plantea una gran pregunta. Si a Jimmy le encerraron debido a la ciencia de pacotilla de Arnold Melnikoff ¿cuántos inocentes están en la cárcel por su culpa? Melnikoff dirigió el laboratorio durante 15 años y testificó en cientos de casos. Enseguida descubren dos casos más en los que Melnikoff testificó recurriendo a las estadísticas. Chester Bauer que había sido exculpado gracias al análisis de ADN en 1997 y Paul Cordono condenado a 30 años. Proyecto Inocencia solicita los análisis de ADN y Cordono es exculpado. Tres hombres condenados por culpa de una ciencia de pacotilla. ¿Es coincidencia que los tres primeros casos que Proyecto Inocencia revisó terminaran en exculpaciones? En vista de las tres convicciones erróneas Proyecto Inocencia solicita una investigación del trabajo de Melnikoff. El procedimiento estándar consiste en que otra persona capaz de hacer la comparación examine las muestras. Pero el fiscal general de Montana McGrath no accede a investigar el trabajo de Melnikoff. No servía de nada volver a revisar todos sus casos de comparación de muestras. ¿De qué sirve que otro científico los examine? McGrath tiene el deber independiente de descubrir la verdad y el único modo de hacerlo es reexaminando las muestras de esos casos. Nosotros podemos analizar el ADN de los 200 casos restantes. Si McGrath accediera a hacerlo no solo descubriría otras sentencias erróneas sino que resolvería otros crímenes pendientes en Montana. Pero gente como Jimmy no son los únicos afectados por una condena errónea. Lo primero que pensé fue Dios mío ese chico es inocente y lleva 15 años encerrado en la cárcel. Me sentí culpable. El padre de la víctima localiza a Jimmy. Tuve que convencerte de que no era culpa suya que no tuvo nada que ver con que yo fuera a la cárcel. Ahora la víctima y su padre deben aceptar el hecho de que el auténtico culpable sigue en libertad. Quienquiera que lo hizo salió impune porque metieron a Jimmy en la cárcel y dejaron de buscar. Han comparado el ADN y no han parado con el culpable. Es muy posible que un pederasta siga en libertad atacando a más niños. Nadie en el sistema de justicia criminal quiere que se encierre alguien que no ha cometido el crimen por el que se les entende. Pero es un sistema humano así que no es perfecto. Encarcelado cuando era adolescente ahora Jimmy tiene 34 años y debe hacerse la idea de lo que ha perdido. La persona que yo era a los 18 años murió hace mucho tiempo en la cárcel. Tuve que crecer muy rápidamente. Nunca seré la misma persona. Hay muchas cosas en las que nadie ha pensado en todo lo que le quitaron a Jimmy y las cosas por las que aún sufre. Me habría gustado tener hijos pero no sé si aún puedo tenerlos. Sin dinero y una experiencia laboral mínima es difícil salir adelante. Tras meses en el paro consigue un trabajo pintando depósitos de agua. Allí arriba hay buenas vistas. Estar colgado ahí arriba a tanta altura y mirar a tu alrededor es bonito. Tras pasar casi media vida entre rejas por fin el futuro de Jimmy está en sus manos. Me gustaría tener una casa bonita un perro un gato relajarme y ser feliz. Intenta no pensar nunca en el pasado siempre en el hoy y el mañana. Intenta sacárselo de la cabeza y pensar en ello lo menos posible. Intenta no hablar como si no hablando no hubiera pasado pero lo más triste es que sí pasó. Declaramos al acusado Jimmy Ray Bromgard culpable. Jimmy Bromgard es en esencia un hombre que no pudo hacer absolutamente nada cuando el sistema decidió que le quería condenar por un delito. creo que eso debe de pasar todos los días. Jimmy fue la persona 111 exculpada gracias a los análisis de ADN posconden y ahora llevamos ya 161 personas. De no ser por Proyecto Inocencia Jimmy se diría en la cárcel. Proyecto Inocencia continúa exculpando a más personas como Jimmy personas a las que el sistema judicial ha fallado. Su trabajo nunca termina. perdí la fe en el sistema en Dios en muchas cosas cuando me metieron en la cárcel pero encontré la fe en mí mismo. No. No. No.